Durante dos días, la Universidad del Magdalena fue sede del Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Democracia y Dictadura, organizado por el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintra Unicol, de la Alma Mater, donde se compartieron experiencias internacionales y perspectivas históricas en torno a las iniciativas colectivas. Con diversos ciclos de conferencias y foros, expertos nacionales e internacionales abordaron temáticas como derechos humanos, sindicalismo, paz, verdad y reconciliación, bajo el propósito de seguir trabajando por el mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de los empleados. La universidad goza no solo de paz laboral, sino trabaja de manera armónica en la defensa de una educación pública de alta calidad, porque la educación pública de alta calidad transforma vidas. Y el sindicalismo no es el enemigo de las universidades, al contrario, es quien puede preservarlas y defenderlas. Para nosotros como Sintra Unicol es muy importante el tema de derechos humanos, por el cual decidimos hacer el cuarto encuentro de derechos humanos nacional y el segundo encuentro de derechos internacional, en el cual tenemos como objetivo primordial lograr desarrollar en forma el próximo año las asambleas universitarias por la paz. Es la primera vez que se lleva a cabo un encuentro tan magno acá en la Universidad de Magdalena como es este encuentro de derechos humanos, con la participación del doctor León Valencia y otros conferencistas que nos ilustran y pues a toda la comunidad universitaria nacional e internacional que viene participando de este encuentro y de cómo se están llevando los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Parece que es lo mejor que se puede dar en las universidades, en las aulas, para que no solamente la comunidad, sino los estudiantes que están aprendiendo, están llegando a estos recintos, conozcan la verdad de lo que está pasando en materia de derechos humanos en nuestro país. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.